Música Decenas de vecinos, amigos y padres de jóvenes que fueron víctimas del crimen organizado se manifestaron en el fraccionamiento para exigir justicia a las autoridades Tenemos que levantarnos para que nos escuchen Si no nos escuchan las autoridades de aquí de México y no pueden resolvernos nada entonces dejen que otros países vengan y nos ayuden dejen que otras personas vengan y nos den protección porque Ciudad Juárez no se puede desaparecer del mapa nomás por gente que venga armada Es un miedo, pero es un miedo incontrolable Dice que no te cabe ya en el cuerpo, ya no te cabe en la sangre ya no es imposible estar en esa situación Entonces tuve que pedir refugio en uno de los lugares aún más peligrosos Aún más peligrosos Tuve que ir haciendo las universidades donde la muerte día a día también llena Pero prefiero estar allá que estar aquí Con pancartas pedían el término de la delincuencia en la ciudad así como la renuncia de la Procuradora de Justicia Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!